El príncipe y la donzela ¿Por qué esparrún de humo, mes y pianta? Había una vez un príncipe. Su padre había muerto y el príncipe debía ser rey. Pero primero el príncipe necesitaba una princesa. Entonces un día el príncipe estuvo muy triste y eligió ir al mercado. Aquí fue el príncipe en la desesperación alrededor y parece que no puede encontrar ninguna alegría. De repente se encontró con una joven donzela que perdió a su cesta de frutas. El príncipe se apresura a recoger las frutas. Sus ojos se encontraron y el príncipe fue súbilamente enamorado de la donzela hermosa. El príncipe mostraban que la donzela era esposa. No sino su madre de reina no estaba tan segura. Ella demandaba que la donzela pasaba un test. En el test, la damisela debía elegir entre tres manzanas. Una manzana era roja, una manzana era hora, y la última manzana era negra. Las manzanas eran mágicas, que mostraban la naturaleza verdada de una persona. La manzana roja, simbolizado amor, la manzana hora, simbolizado riqueza, y la manzana negra, simbolizado potencia. La donzela no pudo resistir la manzana que su corazón dirigió más. Por esto la regina se sorprendió cuando la damisela comió en la manzana roja. Esta mostró que ella era enamorada del príncipe y no era atraído de la riqueza y la potencia del reino. Ahora mismo el príncipe y la damisela se casaron y vivieron felices y caminaron perdices.